¿Qué es Cuba? Quiero mandarle un mensaje al señor Trump, decirle al Trump que Cuba es un país soberano. Los cubanos y cubanas y como no la revolución y también su comandante en jefe Fidel Castro han demostrado una humanidad y una dignidad impresionante, humanidad y dignidad que no la tiene Donald Trump. Por favor, respete a los pueblos, respete a las personas, respete los derechos. Trampi es angonio que Cuba va a que anustea, vengos. Que le permita ser un pueblo soberano y que levante el bloqueo ya. Cuba harán bloquear en a maier a naidúgumes, edes. Da torren urteraco, bloqueo origabeco, urtebat y sandesala. Quisiera que se se el bloqueo. Y la devolución de Guantánamo a la soberanía cubana. Guantánamo, Cuba coada, Mercedes, vuelta tú. Nosotros vamos a llegar a nuestra propia solidaridad, nuestra propia manera de vivir y que no admitimos dueños. Sin más, pues un saludo a todo el pueblo cubano y que ánimo con la revolución. Trump, stop blocking Cuba.